... Vale, pues damos paso a Alba, a Alba González. Ella es logopeda y profesora de canto, directora del centro Boca's Goax 2.0, que algunos de vosotros ya conocéis también, de aquí del centro, que aborda el trabajo integral de la voz y miembro de la comisión de sanidad en CEI, que no se lo puede sanar, como dices. Entonces, es miembro del grupo de trabajo del Colegio de Logoperas de Madrid, profesora en la Universidad de Manresa de Logopedia y profesora de foniatría en el Máster de Patología del Lenguaje en ICER. Investigadora en teleintervención, voz e identidad, rehabilitación y entrenamiento vocal. Ella es asidua en la RESAR, porque viene a darnos charlas también a los alumnos de cuidado y salud. Y en su momento, en el Día de la Voz, nos dio una charla sobre el flamenco maravillosa, que también la tenéis que recuperar, si es lo que quieras. Y os dejo con su ponencia. He querido que despedida a dos de las compañeras, pero la ponencia de Alba es vías de tratamiento para la voz profesional. Gracias, Verona. Continuando un poco con la temática de Enar, que me va a venir muy bien ahora para seguir explicando todo esto. Porque es importante saber cuáles son las vías de tratamiento para la voz profesional. Porque al final, esto lo vamos a ver más adelante, que hay dos vías, pero lo primero que tenemos que tener claro es que la laringe, aunque llevamos ya muchos años utilizándola para hablar y para cantar, realmente no es un órgano que su principal función sea esa. Realmente es un esfínter que en un principio nace para proteger los pulmones de todo lo que no sea aire que vaya a entrar. Y en el caso de que entre algún sólido o algún líquido que no sea aire, pues evidentemente se cerraba y se creaba esa reacción de toser. También es un esfínter que podemos controlar directamente para coger peso, por ejemplo, o en el parto de las mujeres para hacer caca, nos permite crear una presión positiva interna y hacer un esfuerzo. La función foratoria viene de soles. Y esto porque es importante saberlo. Porque tenemos que saber que la laringe es un órgano vital y que si ocurre algo ya no es solo que nos quedamos sin voz, sino que nos podemos morir realmente. Porque si yo tengo una lesión que puede ser un cólipo sangrante que tiene riesgo de que se rompa, esa sangre va a ir a los pulmones. Si hay algún problema en la laringe, eso nos puede afectar ya a toda nuestra vida. Actualmente ya digamos que se está desarrollando mucho todo esto enfocado al canto y al habla y a la voz profesional. La voz profesional al final es cualquier persona que necesita su voz para desempeñar su trabajo. O sea, sea un cantante, un actor, un profesor, un locutor de radio, un comercial. E incluso hay una escala de demanda vocal donde unos investigadores, Bill Mann, se llama este investigador, pues estableció esa escala según la demanda vocal de cada profesional y según unos criterios que vamos a ver ahora. ¿Y por qué es esto importante? Porque al final lo que es la ciencia en la voz ha tardado bastante en llegar. Aquí tenemos, por hacer un repaso a la historia, solo vamos a comentar dos cosas. La primera vez que se vieron las cuerdas vocales en vivo en un paciente fue gracias a Manuel García, que era un profesor de canto, que no era médico, era un profesor de canto, yo siempre lo digo, que se le ocurrió la maravillosa idea de coger con la luz del sol y con dos espejillos de dentista, uno delante de otro, y ver las cuerdas vocales en movimiento. Nadie se le había ocurrido antes y tuvo que venir este profesor de canto a explicar a todos cómo ver las cuerdas vocales. Eso fue en el 1854, antes de ayer. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de sensaciones en el canto, es que evidentemente, si vemos la historia del canto que ha comentado Enar al lado de la ciencia hasta que llegó a aparecer en la voz, no sabíamos nada realmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre se trabajaba por sensaciones. Voz arriba, voz de cabeza, voz de pecho, todo eso que también ha ido evolucionando al final siempre para dar una facilidad. En este caso, hoy en el Día de la Voz, a cantantes y actores, que son aquellos profesionales de la voz y profesores que os encontráis aquí. Y realmente, la última, con respecto a las cuerdas vocales, también podemos encontrar que la última teoría más actual fue la de Irano, 1975, luego sí, ocilo impedancial de John Kerr, 1981, y a partir de ahí se han ido combinando, pero realmente todavía no lo tienen claro. Por lo tanto, hay que seguir investigando sobre ese tema. ¿Qué es lo que...? Eso, a nivel de cuerdas vocales, que las tenemos ahí, pero luego hay muchísimo más sobre todo esto, y es la gestión resonancial. Hoy en día, a través de un escáner, podemos ver, estas son las vocales, fijaos cómo la lengua, que es esto blanquecino de aquí, va cambiando en cada una. Empezamos desde la U, la O, la A, que está totalmente plana, la E y la I. Esto hace que una vocal suena como tiene que sonar. Y cuando estamos cantando lírico, por eso hablamos de paladar blando, ¿por qué asemejamos el sonido, aparte de como un tubo? Porque estamos trabajando mayor espacio. La larinca está más baja y eso te permite amplificar más los armónicos. Y si tenemos que trabajar una O, ¿por qué la O es fácil que suene lírico? O si es porque es una vocal que es oscura, tiene los armónicos algo que muy potenciados. Pero fijaros, gran parte del sonido no es aquí delante, pero sí que es debajo de los ojos, es anterior. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces, yo también estudié en el conservatorio, y generalmente, como nos hablan mucho de sensaciones, por eso yo soy partidaria de poner una imagen a los alumnos cuando estamos trabajando, y saber, antes de empezar, me ha gustado mucho una cosa que has dicho, somos esclavos de nuestro propio estilo. Y es que ahora está surgiendo una vertiente nueva, que a mí la verdad que me parece maravillosa, que es enseñar a cantar, antes de un estilo, esto, cómo suena la voz natural. Y a partir de ahí vamos metiendo estilo, porque si no, ¿qué puede ocurrir? Que estamos condicionando ya que el tracto vocal solo se pueda conformar de una manera, y luego para cambiarlo tengo que hacer mil cosas. Entonces, partir de un sonido natural, y evidentemente otra cosa muy importante, los idiomas. ¿Qué está ocurriendo con técnicas que se están trayendo de fuera? Y en un curso que, bueno, en una charla con los alumnos, hubo un profesor que lo comentó. Dice, claro, es que yo estilo está bien, pero hay algunas técnicas que para el español no sirven, claro, porque no es el mismo idioma. Entonces, ¿qué ocurre? Porque todo a la hora de cantar no vale para todo el mundo, y no hay ningún método, ni hay nada que valga para todo el mundo, sino que tenemos que saber qué es lo que va a funcionar, lo que puede funcionar a cada uno de los alumnos y a cada uno de los cantantes. Y al final es ciencia, no es más, sino corroborar, y sobre la evidencia, sobre lo que sabemos, empezar a trabajar. Entonces, en esa foto de ahí tenéis el espejillo laríngeo y el espejo con la luz del sol, con el que este señor, Manuel García, pues pudo visualizar por primera vez las cuerdas vocales. Aquí lo que tenemos explicado es lo que he explicado antes, cómo se concentra la energía y por qué una vocal suena como suena, dependiendo de la posición de la lengua en el tracto vocal. ¿Qué ocurre? Que en el lírico, como estamos trabajando, voy al lírico porque es lo que ha estado comentando el arco, por eso me sirve como hilo conductor, estamos trabajando mucho paladar blando, estamos trabajando mucho espacio, y estamos potenciando armónicos, estamos potenciando esa energía. Realmente, aparte de muchas diferencias que puede haber entre un estilo y otro, es que el lírico, al trabajar en un registro más alto, y con la laringe un poquito más descendida, más apertura vertical, nos permite trabajar con más presión de aire. Un cantante moderno no puede hacer esto porque su laringe no aguantaría esa presión con esa apertura y con la laringe tan alta. Es una posición totalmente diferente, por eso cada estilo es distinto. Y hay veces que se intentan mezclar y es importante tener claro esto y a partir de ahí empezar a conectar un estilo con otro. Y por supuesto que los estilos cambian la conformación del tracto vocal, las cuerdas vocales son las mismas, pero sí que cambia toda esa conformación, todo lo que se mueve, la laringe, parada, blando, constrictor faringeo, que está aquí, y esto nos permite hacer un cambio, aparte del registro, entre unos estilos y otros. ¿Por qué hay voces de flamenco antiguas, sobre todo, que se parecen en flamenco al lírico? Porque cantaba muy agudo. Es que esa mujer, la paquera, cantaba súper agudo. Entonces no tenía más remedio que cubrirlo un poco porque si no se rompería. De hecho, con la evolución se ha visto que se ha tendido a defender un poco a nivel tonal las cantantes de flamenco. ¿Por qué? Porque hay algunas que buscan un estilo un poco más roto, más expuesto, más personal, lo llaman. Y evidentemente a esa tonalidad es muy difícil hacerlo. No todo el mundo podría. Os hablaba antes de la demanda vocal en las diferentes profesiones. Y esto lo hizo Bill Mann. Fue un investigador, está en clasificación del 2010. Y él cogió dos parámetros que a lo largo de investigaciones veía que constituían esa demanda vocal. Que era la calidad acústica que tenía que tener el profesional de la voz y la resistencia al sobreesfuerzo o sobrecarga. Es decir, la calidad acústica, todo lo que envuelve a la voz como tal. El color, el timbre, la intensidad y la flexibilidad. Y la resistencia al sobreesfuerzo o sobrecarga, cuánto tiene que aguantar de trabajo ese profesional de la voz. Entonces vemos que los cantantes líricos, actores y en general los cantantes profesionales están metidos en esa primera tabla de la demanda vocal. ¿Por qué? Porque la calidad acústica tiene que ser perfecta, sobre todo en líricos. Y la resistencia al sobreesfuerzo o sobrecarga, pues también. Yo trabajo con cantantes del Rey León, por ejemplo, que tienen nueve funciones a la semana. Una barbaridad, pero no tienen más remedio por desgracia. Hay que seguir peleando por eso porque es una barbaridad. Pero ¿qué ocurre? Tienen que tener una resistencia al sobreesfuerzo o sobrecarga muy grande porque no aguantarían. Lo siguiente, tenemos periodistas y locutores. Aquí ¿qué ocurre? Que trabajan con micrófono. Entonces la carga vocal es menor y evidentemente trabajan con menos presiones, con voz hablada. No es igual que la voz cantada. Pero la calidad acústica también tiene que ser buena. Aunque es cierto que, bueno, tienen mejores voces, yo creo, desde mi perspectiva, las periodistas o las locutoras o las presentadoras de televisión que los hombres. Porque si os fijáis, si esto sirve para escucharos, podéis comparar la voz de Carlos Herrera con la voz, por ejemplo, de Susana Griso, que es bastante buena, y de otras presentadoras o presentadores. Generalmente la voz del hombre, yo veo que está un pelín más descuidada que la de la mujer. Pero tienen que tener una calidad acústica y una voz bien trabajada, sobre todo en la radio, porque es una voz que te tiene que atraer cuando la estás escuchando. Y generalmente son voces graves o que el color lo han trabajado para que parezca una voz grave. Porque está estudiado que tiende a atraer más esa atención, sumado con la prosodia, con las inflexiones, con cambios de intensidad y otros factores. Tenemos en el tercero los docentes, telefonistas, predicadores, los curas y predicadores en el caso de Latinoamérica, cantantes populares. Aquí, aunque le incluye cantantes populares, a mí me gusta situarlo más arriba, porque al final, hoy en día, un cantante popular, pues, dígase por ejemplo del Rey León, tiene que tener una calidad acústica bastante bien cuidada. Pero fijaos aquí, no marca tanto la calidad acústica, pero sí la resistencia. Es decir, un profesor, pues, si no tiene una voz del todo buena, realmente al final lo que nos interesa, según este hombre, es que la resistencia al sobrefuerzo o a la sobrecarga, para no tener lesión, sea lo que tiene que tener trabajado. En el caso de oficinistas y médicos, más o menos por igual. Y en el caso de trabajadores al aire libre, ¿por qué él habla de calidad acústica baja? Porque evidentemente apenas pueden hablar, pero sí que tienen que tener una resistencia al sobrefuerzo o sobrecarga, porque están gritando. Entonces, al final, baja mucho la calidad acústica, pero sí que aumenta la resistencia al sobrefuerzo o sobrecarga. Entonces, ahí, en sobrecarga o sobreesfuerzo, pues tenemos que la mayoría de las profesiones, o más o menos, o la mayoría tienen una resistencia a la sobrecarga bastante alta. Y ahora veremos por qué se produce esto. ¿Qué es la sobrecarga vocal? Porque estamos muy acostumbrados a escuchar, si vamos al médico, tienes sobrecarga, tienes fatiga vocal. La sobrecarga vocal, esto ya hemos hablado, todas las personas, seamos profesionales de la voz, tenemos una carga vocal. Y esto es porque usamos la voz. Y ya hemos dicho que la laringe no es un órgano específicamente indicado para sonar. Por lo tanto, es una carga que estamos soportando a diario, porque además no nos entrenan cuando somos pequeños para hablar. Aprendemos a hablar por imitación y ya, luego es encima, tenemos unos progenitores que tengan una voz patológica. Vamos a tener patología no porque sea hereditario, sino porque estamos imitando ese color de voz. Aunque es cierto que hay algunas lesiones que son congénitas, pero generalmente no. La carga vocal, ¿a qué va a estar ligada? Al tiempo de uso y a la intensidad a la que yo tengo que usar esa voz. Entonces, si la carga vocal supera el umbral de mi resistencia vocal, ¿qué ocurre? Que voy a tener una sobrecarga vocal. Y si esto se va produciendo de forma muy regular, lo que va a ocurrir es que va a desembocar en fatiga, ya hay un cansancio notable, ya no me sirve con descansar un día, al siguiente día estoy peor o prácticamente igual. Y finalmente, si eso no se arregla, pues tenemos ahí una posterior lesión que puede ser de origen funcional o puede ser orgánica. Generalmente todas son de origen funcional, pero que puede ser funcional solamente, que haya un pequeño hidrato posterior, una pequeña falta de cierre, u orgánica. Que ya hablamos de nódulos, pólipos, edema, todas esas patologías que solemos ver. Bueno, ¿qué ocurre? Yo puedo tener una carga vocal X y puedo tener una resistencia vocal que me permita soportar esa carga vocal. Pero ahora viene la vida diaria, la que tenemos todos, que no vivimos en una burbuja, y tenemos factores que nos afectan y aumentan la carga vocal. Hay mucha gente que a raíz de tener un resfriado y tener que cantar, se lesiona o arrastra una disfonía o arrastra un pequeño daño funcional vocal. Y eso es porque la carga vocal aumenta ante estos factores de riesgo, que son el ruido de fondo, calidad de aire, calidad acústica del espacio, distancia del habla, factores personales y emocionales, la carga de voz. Tenemos añadidos a nivel físico, como puede ser salud respiratoria, salud alimentaria, el reflujo que está a la orden del día hoy, muchísimas personas, y un entrenamiento vocal insuficiente o incorrecto. Y aquí, esto a mí me gusta remarcarlo porque se está viendo que hay muchos profesionales de la voz que no es que técnicamente canten o hablen mal, sino que tienen un entrenamiento vocal que no les sirve para cumplir sus expectativas o lo que tienen que hacer. Por eso, ¿qué nos dice la ciencia? Hay que ir modificando los entrenamientos vocales y los tratamientos que tengamos que dar a los alumnos, en este caso, para que vayan aumentando su resistencia vocal. Si siempre hacemos el mismo calentamiento, si siempre cantamos lo mismo, al final, ¿qué ocurre? Que el cuerpo se acostumbra, como todo. Entonces, la exigencia llega un momento que se para y aunque yo caliente y esté bien, no tengo una resistencia vocal que yo necesite. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que hay que ir actualizándose. ¿Por qué? Porque sabemos, gracias a todas las investigaciones que hay, que un entrenamiento insuficiente o incorrecto nos va a dar una baja resistencia vocal. No va a permitir que el alumno, en este caso el cantante o el actor, cumpla con sus expectativas y se canse. Y vuelvo a repetir, no siempre es que hable mal, porque siempre lo achacamos a, es que canta con tensión, o es que hay casos donde eso no ocurre. Y ahí lo que yo suelo escuchar es, bueno, es que no lo aguanta. Es que no lo aguanta o es que no entrena lo que debe. O es que no estamos entrenando como lo necesita. No estamos averiguando qué es lo que ocurre. Ojo, o a lo mejor tiene reflujo y no lo sabemos. Entonces esto hay que verlo. Ahora veremos cómo tenemos que actuar para, digamos, cubrir todos estos campos y saber qué es lo que está ocurriendo. Al final la voz, gracias a todos los descubrimientos, es una ciencia. Entonces la voz no es dos más dos son cuatro. Es todo muy intuitivo. Lo que tenemos son unas herramientas y cada caso es diferente. Por lo tanto, tenemos que hacer también un trabajo de pensar y de analizar cada caso porque cada alumno, y lo que os voy a contar, es totalmente diferente. No a todo el mundo le sirve lo mismo ni es igual. Un factor que solemos ver y que es una alerta de que algo no está yendo bien es una disfonía. Es decir, una alteración en el color, una voz rugosa, una voz con aire, una alteración en el tono, pérdida del registro, tanto del grave como en el agudo, pérdida de la proyección, del volumen también. Es un factor que nos está avisando de que algo no está yendo bien en la voz. Y pérdida de flexibilidad. La voz se corta, se interrumpe, pierde en agilidad. Ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Analizarlo y en el momento que haya esos primeros signos de disfonía, tenemos que ir a revisión. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para eso. Aquí hablamos de lo que os he comentado antes, el entrenamiento vocal, que es muy importante para aumentar la resistencia. Y la resistencia al final, cantar, es una actividad que es anaeróbica. Es anaeróbica porque estamos trabajando con ciclos de aire, 10% inspiración, 90% expiración. Por lo tanto, toda la energía para mantener esa columna de aire va a venir de una cadena muscular expiratoria. Que hoy en día ya se ha visto también que no hay una respiración óptima para todo el mundo igual. De hecho, sí está demostrado que con la custodiafragmática es donde más se aprovecha volumen pulmonar, pero hay cantantes que cantan con una respiración diafragmática y custodiafragmática no la pueden implementar. Y ahí vamos a la anatomía y fisionomía de cada persona. Por eso no todo el mundo es igual. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Que la resistencia vocal se entrena. Se entrena porque cantar es una actividad anaeróbica. Muchas veces, yo he escuchado decir, hay que entrenar y hay que calentar porque las cuerdas vocales son un músculo. Pero es que la voz no son las cuerdas vocales. Si yo cojo una laringe con dos cuerdas vocales y le meto un chorro de aire por debajo, ahí va a haber un sonido a la frecuencia que yo esté emitiendo, que puede ser un 440 en el piano, pero no hay armónicos, no hay formantes, no hay una proyección del sonido, me falta un tracto vocal. Entonces, y aparte de eso, ¿qué me falta? Una musculatura expiratoria, un sistema respiratorio, un sistema nervioso. Por lo tanto, la voz es el resultado de un proceso. ¿Y qué se entrena? Todo junto. Y de menos a más. Ya se han descartado también por investigaciones, aunque hay gente que lo sigue haciendo, trabajar la respiración por separado. Hay que trabajar la confonación. ¿Por qué? Porque la respiración es un proceso que es vital y que se modifica para cantar, igual que para otro deporte. Entonces, si no lo trabajamos integrado, el esquema cognitivo que tiene que crear esa persona para poner a funcionar esos cuatro sistemas unidos, no lo va a crear. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Es que es difícil, claro, vamos a empezar desde cero. Yo cuando entré al conservatorio, ya me pusieron a vocalizar el primer día, estando de pecho. Qué barbaridad, si yo no estaba preparada para eso, aunque lo des, pero esa laringe no tiene resistencia a esas cuerdas vocales, no están preparadas para elongar de esa forma, porque cuando estamos estirando también aguanta una tensión. Ese sistema respiratorio tampoco está preparado para mantener una respiración activa de esa presión, tampoco están preparados a nivel resonancial, porque trabajando resonancia disminuimos impedancia glótica, bajamos la resistencia de la laringe afonar. Entonces, hay que tener un poco de cabeza y poner orden para ver cómo tenemos que trabajar a las personas, porque si no, al final ahí es donde empiezan a venir los problemas. Evidentemente, tienen que mantener una higiene vocal, higiene alimentaria, que ahí hablamos de reflujo, e higiene respiratoria. Y entrenamiento vocal, personalizado, individual, voluble, que es lo que hemos dicho antes, y que sea específico. Y aquí lo que estamos hablando es del entrenamiento que hacemos con los chicos. Aquí todavía no hemos entrado en lo que hace el logopeda, el médico, ¿no? Esto es, cosas que tenemos que tener en cuenta cuando entrenamos o cuando trabajamos la voz de una persona que puede estar aquí en la resala. Porque al final una voz óptima tiene que tener salud vocal, salud mental y salud física. Por eso es importante también, yo hablaba con los chicos la última vez que vine y le comentaba algunas pautas de higiene vocal. ¿Por qué? Porque no puede ser que cenes a las 10 de la noche y te metas un bocadillo de 2 kilos, por lo más normal es que vayas a tener reflujo al día siguiente. Y la cosa es que eres cantante. Entonces, es que es un rollo porque tengo que hacer los ejercicios todos los días. O es que no me puedo tirar de fiesta hasta las 4 de la mañana porque mañana tengo que cantar. Bueno, pues tú lo has elegido. Entonces tienes que cuidarte y tienes que cuidar esos aspectos. Esto es, como yo resumiría, el trabajo de un profesor de canto o de un vocal coach. Entonces, que al final, antes de conseguir que el cantante haga todo lo que queremos que haga, que cante maravillosamente, que aquí hay gente realmente buena, lo que tenemos que hacer es crear una eutonía general, es decir, un equilibrio. Porque también es un error decir que se canta relajado. Es imposible cantar relajado. De hecho, probad a vocalizar a una persona que se toma un relajante muscular. Pues evidentemente va a estar al 50%, no puede. No se canta relajado. Hay partes que van a mantener un equilibrio, pero ni siquiera la laringe está relajada. Porque si yo estoy dando un agudo y estoy estirando las cuerdas vocales, aunque eso esté bien, estoy estirando, estoy tensando la cuerda vocal. Entonces, eutonía, que es un equilibrio en el medio. Ni hiper, ni mucho tono, ni hipo, bajo tono, sino equilibrado. Disminución de la impedancia glótica. Al final, todo va a ir a que la laringe tenga el menor esfuerzo posible a la hora de fonar. Ya está soportando, ya va a tener una resistencia a la fonación, porque es cuestión física, la tiene, pero controlarla al máximo posible. Y en el momento que veamos que el alumno siente algún tipo de molestia, no podemos decir es normal. Es normal terminar físicamente cansado. He terminado de cantar y me tengo que saltar y me tengo que comer. Pero la laringe no puede estar con dolor, con molestia, con sensación de que se ha quedado muy arriba. Que vuelvo a repetir, no significa que el ejercicio esté mal. Puede ser que hayamos intentado correr mucho con esa persona. Porque es verdad que cuando vemos que tenemos un agudo muy bueno, enseguida vemos lo que puede dar y hay veces que metemos la pata de querer correr mucho. Y todo tiene su tiempo y todo tiene su entrenamiento. Coordinación general, ya no solo de cadenas musculares, sino de todos los sistemas que se integran en el proceso de la voz. Y tonificar el músculo vocal. Aquí hablamos de cuerda vocal. Es decir, con todo este trabajo vamos a conseguir que no haya ningún problema a nivel cordal. ¿Vale? Ni falta de cierre ni ningún tipo de lesión. Y los ámbitos de trabajo. Lo primero que tenemos que trabajar es la gestión de aire. Con ejercicio de activación muscular, pero a través de la fonación. Conciencia fonológica y resonancial. Aquí es lo que comentaba yo antes de que veíamos la cabeza con los espacios. La percepción humana, cada uno puede percibir lo que sea que perciba. Y yo cuando estaba en el conservatorio para levantar el paladar blando me decían que pusiera la sensación de oler una flor. Y yo no tenía ni idea de lo que me estaban diciendo. Entonces, al final, ¿esto qué significa? Vamos a ir a lo que realmente podemos ver. Y es que si yo tengo en la foto que hemos puesto aquí antes de la cabeza con la resonancia magnética que hemos puesto con las vocales. Si yo tengo aquí una... Vamos a ir, por ejemplo, a la U. Si yo tengo en la U un espacio que no es en la nariz, que aquí están los ojos y es debajo de los ojos. Aquí está el espacio de vibración directa. Otra cosa es que aquí hay un seno, aquí hay otro. Sí, por transmisión y por simpatía que se llama todo lo que tú quieras. Pero primero vamos a ir a donde está el espacio. Porque ¿cuántas veces no pasa que con la I llevan el sonido aquí delante? ¿Por qué? Pero si todo el espacio es posterior. Y encima, cuanto más adelante los lleven, más aguda va a sonar. Porque tiene los armónicos, los formantes altos los tiene potenciados. Por lo tanto, es una vocal que al piano, en una conformación normal, va a sonar más aguda. Si yo hago... Y hago... Es la misma nota, pero ¿cuál suena más aguda? La I. Claro, ¿por qué? Porque es una conformación del tracto vocal. Entonces, ¿cómo tengo que trabajar esto? Directamente sobre espacio. Y una vez que ya vea que una persona tiene esto claro, venga, vamos a trabajar más atrás, vamos a trabajar más aquí, o el sonido tiene que llegar aquí. Pero el proceso es este. Ahora, si intentamos llevar el sonido directamente allí, y yo no tengo técnica, y... Tensión. No puedo. ¿Por qué? Porque no saben. Porque no lo saben hacer. Porque vienen a aprender. Entonces, yo puedo decir, yo cuando canto, noto con la I el sonido aquí detrás. Yo. Pero hay gente que lo nota aquí y suena igual. Pero, ¿qué es lo real? Eso. Y a partir de ahí, de ese espacio, trabajamos. Trabajamos los demás. ¿Vale? Vamos a ir aquí delante. Estamos ya viendo cómo... Esta sería la vía preventiva, la del profesor de canto. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar la voz de los alumnos que están aquí, mediante entrenamiento vocal. Y aquí es donde va a trabajar en la salud física, en la salud emocional, con otros profesionales. ¿Por qué? Porque si tenemos sospecha de que, por ejemplo, ¿cuál puede ser un signo de reflujo? Que el alumno se levante mal de voz y mejore durante el día. ¿Ha podido tener un reflujo silente por la noche? Pues vete al otorrino que te haga una revisión a ver si hay reflujo. Aquí trabajamos con otros profesionales. Hay que derivar. Y antes de que llegue el problema. Incluso, yo a los profesionales de la voz, les digo que revisión cada seis meses. Mi otorrino me dice que cada ocho, pero yo digo que cada seis. ¿Por qué? Porque están en un continuo uso. Y cualquier alteración les puede costar un disgusto y estar dos meses de baja, porque se tienen que rehabilitar. Entonces, trabajamos con otorrino, trabajamos con psicólogos, la emoción, el miedo, nos puede jugar muy mal las pasadas. Y hemos dicho que la laringe es un sphincter ante un miedo que se va a cerrar. Y el diafragma también se va a contraer, va a subir un poquito más y ya es que no puedo respirar. ¿Por qué? Porque no se contrae. Y si el diafragma no se contrae, no hay vacío, no puedo coger aire. Entonces, la salud mental, que está ahora muy a la orden del día, gracias a Dios, también tenerla en cuenta para trabajar con ellos. Y prevención de lesiones, revisión con el otorrino, por lo menos una vez al año. Y yo ya le dije a Begoña que lo suyo sería contar con un otorrino que viniera aquí a hacer pruebas a los chicos. Por lo menos una vez al año. ¿Para qué? Para que pudiéramos valorar todo y en el momento que veamos que haya la más mínima operación, derivamos, que sería la siguiente vía, vía rehabilitadora, con terapia vocal, que es el logopeda o terapeuta vocal, tratamiento, y ya veríamos si sería quirúrgico o farmacológico, que ahí es donde está el otorrino. La vía rehabilitadora trabaja el terapeuta de la voz o logopeda con el otorrino para recuperar la lesión. Pero es que después de esto tiene que volver aquí, otra vez. Y aquí hay un trabajo intermedio en el que si el profesor de canto no tiene nociones sobre terapia vocal, tiene que trabajar en contacto con el logopeda que lo ha rehabilitado. Porque yo, por ejemplo, en nuestro centro si somos logopedas y profesores de canto, pero también hay veces que me han derivado, un profesor de canto me deriva a alguien y luego yo tengo que estar en contacto y decirle, pues mira, se ha hecho daño porque en el paso de... Otro cambio más también, la ciencia ya empezó a llamar en vez de voz de cabeza y voz de pecho, mecanismo 1 a la voz de pecho y mecanismo 2 a la voz de cabeza. ¿Por qué? Porque en el mecanismo 1 es donde las cuerdas vocales, el músculo vocal está trabajando y en el mecanismo 2 trabaja el cricotiroideo, que es el músculo que permite que las cuerdas vocales se estiren, que aumente la vibración y que puedan dar una frecuencia aguda. Entonces, si a mí me deriva un chico que canta y yo lo rehabilito, tengo que decirle al profesor de canto ten cuidado en la zona de paso, ten cuidado porque tiende a, aunque está rehabilitado, tiende a tener tensión en X zona, tiene tensión en raíz de lengua con esta vocal, con estas intensidades y hacerle una ficha para que el profesor de canto lo tenga en cuenta, porque si ya llega el alumno que está rehabilitado y nos ponemos otra vez, ¡bum!, a correr, pues al final es que se va a volver a lesionar. Por eso, cuando yo veo en televisión en programas de cantantes que dicen, no, si te lesionas te operas y ya está, ni de broma, ni de broma, porque es que ya es la lesión, el miedo a la lesión, el vicio que se ha creado hasta que se tiene una lesión y luego vuelve a esto y ya los miedos que pueda tener la persona por no volverse a lesionar, entonces ahí tenemos que estar en equipo y arropando, arropando a estos chicos que pasan por aquí, porque si no, ¿qué ocurre? que les genera un verdadero problema, ¿vale? Estas son las lesiones que pueden tener los cantantes, según estudios, la mayoría que se desarrollan en los cantantes y actores, ¿vale? que son los nódulos vocales, el polipolaríngeo, el edema, este está hoy en día muy a la orden del día porque hay muchísimo reflujo en la población por el estrés, la mayoría de la gente tiene reflujo, entonces el reflujo que hay veces que no nos damos cuenta va a ir quemando la cuerda vocal, la va a ir edemando, se va a inflamar y al final genera un edema. Hemorragia de la cuerda vocal y un quiste mucoso de retención, que aquí ya el quiste mucoso de retención no son muy partidarios los otorrinos de operar cuando se trata de voz profesional y es porque al ser un quiste ya ha creado un hueco dentro de la cuerda vocal y si tú lo quitas la cuerda vocal pierde masa, se puede generar una cicatriz y a tomar por saco la voz del cantante o del actor. Ya habría a lo mejor que infiltrar con ácido hialurónico pero eso se reabsorbe, en fin, un drama. Entonces ahí pueden cantar. Yo tengo cantantes que tienen quistes y al final lo que conseguimos es que trabajen con ellos incluso hay veces que ni se nota. Es un trabajo y se tienen que cuidar muchísimo pero también he visto operaciones de este tipo y hay que tener cuidado con ellas porque en el caso de los quistes y en el caso de las otras no tienen por qué salir mal pero entra en un quirófano la gente se cree que es por láser y lo que tiene el otorrino es un instrumental así de largo te meten un tubo que va por la laringe y ahí ves al otorrino operando por un microscopio que no es un láser ni es nada. O sea, de hecho el material es bastante rudimentario y yo lo digo con la confianza de mis otorrinos que trabajan conmigo porque es la verdad. O sea, es que es un material que es muy rudimentario para operar. Muy bueno pero al final tú ves el aparato son unas tijerillas y unas pinzas y poco más. No tiene mayor historia. Entonces, aquí hablábamos de que el paciente tenga un problema. Ya vemos que hay una disfonía que el abono se recupera. Si esto no se trata en el tiempo si se sigue dando clase de canto o trabajando voz y el paciente va cada vez bueno, en este caso el alumno va cada vez a peor al final va a predisponer a la aparición de lesiones y aquí es donde vienen las lesiones. ¿Qué es lo que ocurre primero? El aire en la voz un hiato laringeo. ¿Vale? Que esto es que las cuerdas vocales no cierran. Hay una parte que no termina de hay una parte de las cuerdas vocales que no termina de cerrar. No tiene sonido. ¿Vale? Pero mirad ahí en el hueco de aquí además fijaos que compensación tiene. Es que como no puede fonar lo que hace es apretar más y claro cada vez la cuerda vocal se queda más hipotónica y lo que trabaja es la musculatura externa. A ver si lo tenemos ahí ahí el huequito ese y por arriba. ¿Vale? Entonces no puede prácticamente cerrar. Si vemos a un alumno que tiene un escape de aire permanente corriendo al otorrino o sea porque eso es que otra cosa es que se haya resfriado evidentemente vamos a tener alteración del timbre pero si ya vemos que esto se va acumulando y se va repitiendo en el tiempo a correr a revisión porque esto al final va a haber que tratarlo en sesión y en algunos casos el otorrino suele recomendar sesiones de terapia vocal porque a lo mejor no tenemos un nódulo pero ya tenemos ahí una pequeña irregularidad que es un principio de micronódulo y hay que bajar un poco el ritmo también en las sesiones de canto yo no recomiendo reposo vocal de días como se hacía antes porque se debilita todo y se descoordina todo entonces hay que seguir trabajando pero a menos nivel pero es importante de hecho cuando un paciente se opera antes mandaban 20 días 30 días de reposo vocal y ahora la semana ya estamos trabajando no nos ponemos a vocalizar como si no fuera la vida en ello pero en cuestión de una octava 10 notas con técnicas y con herramientas que con poco volumen y que disminuyan la resistencia del laringe a fonar vamos trabajando ¿por qué? porque al final tenemos que ir recuperando y no podemos dejar a la laringe sin trabajar durante mucho tiempo disminuimos un poquito la carga vocal fácil para poder soportar eso ¿vale? aquí tenemos los nódulos y os quería dejar en unas pautas genéricas de los síntomas como lo describen las personas que lo tienen en este caso los cantantes o actores que tengamos aquí y que sepáis donde suelen aparecer más son mayoritarios en mujeres y en niños ¿vale? y en el caso de la mujer hay varias cosas que se juntan y es que la menstruación afecta a la inflamación de la cuerda vocal entre otras cosas entonces de hecho tiene varios nombres síndrome vocal premenstrual disfonía premenstrual y se está demostrando porque sí que es cierto que hay veces que en la mujer ese cambio hormonal le repercute en su voz eso sumado al ángulo de las cuerdas vocales de la laringe que es mayor tiene que hacer un recorrido mayor que el del hombre ¿qué ocurre? que es más fácil generar un hidrato posterior y que se empiece a generar una micro lesión en la cuerda vocal y en niños porque está todo el día gritando básicamente y al final pues es una lesión muy frecuente en ellos entonces es una lesión que se suele producir por un esfuerzo prolongado en el tiempo ¿vale? y el tratamiento es por terapia vocal y en el caso de fonocirugía que son fibrosos es cuando una persona lleva llevo seis años con nódulos ¿vale? siempre intentamos apostar por terapia vocal a ver si así pudiéramos resolver las carencias y que esa persona no se tenga que operar por ejemplo un profesor de infantil que lleva toda la vida con nódulos pero que conseguimos mediante terapia y entrenamiento vocal porque ellos también entrenan un profesor ya hemos visto de infantil tiene que tener una resistencia muy grande yo he puesto a profesores a vocalizar lírico ¿para qué? para que su laringe aguante esa presión para que tenga esa resistencia aunque no vaya a cantar cuando trabajamos eso la voz puede tener un poquito de disfonía pero puede desempeñar bien su actividad entonces no se opera ahora si ya hablamos de un cantante pues ahí a lo mejor si vemos que con terapia no se resuelve pues sí que habría que operar porque a lo mejor hay zonas del registro que no están claras tengo dificultad para cantar ciertas las canciones y ahí ya tenemos que operar ¿qué describen ellos? dolor o picor fatiga vocal la extensión tonal primero la voz se agudiza un poco y luego ya se agrava y pierden todo el registro parte del registro agudo sobre todo las mujeres ya le empieza a costar trabajo el hongar no pasan del fa de la hiperfunción que tienen y ronquera o aspereza y ahí los tenemos que serían esos dos de ahí son pequeñitos pero mirad que bien se ven y aquí tenemos un hiato anterior una falta de cierre y posterior ahí tenemos otro agujerito de las cuerdas vocales que no cierran bien ¿vale? y aquí no sé si se ve que está esto enrojecido esta chica también tiene reflujo ¿vale? está esto todo tiene que estar de un color rosado claro y las cuerdas vocales tienen que estar blanquecinas entonces también hay un síntoma de que está teniendo reflujo el pólipo laríngeo es mayoritario en hombres ¿vale? generalmente también laringes fumadoras es un factor bastante que aumenta bastante la probabilidad de tener pólipos y puede aparecer ante un factor traumático si una persona está todo el día gritando la voz ya se le ha quedado ronca está rompiendo todo el rato y al día siguiente no se recupera puede ser que se haya generado un pólipo es decir es una lesión que puede ser traumática en un día nos la podemos nos la podemos hacer sobre todo cuando el factor del tabaco está por medio y cuando el reflujo también aquí dependiendo si es sangrante si ese pólipo tiene sangre hay que operar porque ahí no podemos arriesgar a que se rompa y esa sangre vaya hacia abajo si es rosita porque hay de dos tipos ahí sí que podemos intentar mediante corticoides que los manda el otorrino y rehabilitación que se resuelva este por ejemplo que vemos aquí es hemorrágico que es ¿lo veis bien? ¿podéis apagar la luz? ahí mira ¿lo veis? sí este sí es hemorrágico ¿vale? entonces aquí básicamente hay que operar mira esto es lo que os decía del reflujo ¿veis? se ven aquí los surcos perfectamente de enrojecido pues de una persona que ha tenido ha tenido reflujo el ácido ha subido por el esófago y ha descendido por aquí y ahí tenemos el pólipo ¿vale? ¿qué podemos ver aquí? una disponía carraspeo disnea o sea dificultad incluso para poder respirar y espasmos glóticos en el caso de que el pólipo sea muy grande es que fijaros que tamaño tiene o sea que es un tercio de la cuerda vocal entonces evidentemente eso está ahí estorbando y la nariz que tiende a a toser o a cerrarse ¿vale? en el edema por reflujo que esto como hay muchísimo reflujo está a la orden del día esto es un señor edema lo que tenemos aquí pero bueno suele estar muy a la orden del día sobre todo porque está habiendo mucho reflujo entonces aquí lo que vamos a notar es que los cantantes tienen disfonía sobre todo por la mañana cuando no se notan el reflujo y eso es porque por la noche después de cenar el ácido o esos vapores han subido y han quemado el epitelio todos los tejidos del cuerpo se regeneran con el sueño entonces lo suyo es que nos levantemos con la voz bien puede estar un poquito hipotónica un pelín agravada pero enseguida que hacemos algún ejercicio o hablamos un poco la voz ya está colocada entonces cuando muchas veces hay que tener que hablar por las mañanas tienen que pasar unas horas hasta que porque me levanto con la voz mal muy probable que esa persona tenga reflujo porque al final lo que está haciendo es quemar el epitelio que es esa capa esa primera capa de la cuerda vocal que genera la onda mucosa entonces no se repone con el sueño y claro que ocurre que se levanta mal con la voz ¿cuál es un aparato que estamos recomendando mucho ahora para tratar para ayudar a tratar esto? el nebulizador portátil que no sé si lo habéis visto es un aparato de hecho lo venden en Amazon es muy barato así pequeñito nebulizador portátil con una mascarilla al que le echamos suelo fisiológico y eso suelta vapor entonces como el agua no pasa directamente por las cuerdas vocales la hidratación es indirecta sin embargo con el vapor si llega hidratando aquí con personas que tienen reflujo lo que conseguimos es aumentar la recuperación tisular el tejido hidratado tiende a recuperarse entonces para las personas que tienen reflujo aparte de la medicación que manda el otorrino que suele mandar bomba inhibidora de protones protector de estómago el nebulizador está muy recomendado y también para el desgaste vocal porque ya sabemos que si estamos todo el día hablando evidentemente nuestro epiterio se va a desgastar más que el de una persona que no sea voz profesional así que últimamente lo veréis mucho mucha gente que va con el aparatico que parece una cachimba pero no es un nebulizador con suelo fisiológico porque es hasta ahora el instrumento único hidratador directo para la voz había antes una bueno se sigue usando unas gasas y ponértelas en la nariz para respirar que eso es del método PROEL pero pues para desde mi experiencia con pacientes esto es más efectivo más rápido y funciona mejor tiene mejores resultados vale aquí tenemos el edema fijaos todo esto enrojecido que hay aquí vale entonces ahí lo que podemos ver es una cuerda vocal muy roja pero que está inflamada vale y claro al fonar tiene que compensar porque evidentemente como tiene disfonía que ocurre que si tiene un problema en la voz y no sabe que hacer para resolverlo pues al final lo que hace es tensar para poder producir el sonido pero sin embargo le estamos enseñando al alumno una técnica vocal que es buena y que cuando note que hay un mínimo esfuerzo vocal tiene que bajar la carga tenemos y empezamos de 0 a 100 generalmente esa compensación no va a ocurrir tanto no va a poner ese modo espinteriano a funcionar y aquí tenemos el quiste es parecido al nódulo pero es que está por debajo y este es el que decíamos que hay que intentar en la medida de lo posible no operar veis lo tenéis aquí generalmente lo que solemos tener aquí es el quiste y alguna lesión contralateral sobre todo por la tensión lo veis ahí hay un escape de aire y esta cuerda vocal al fonar parece más pequeña pero es porque está compensando está haciendo tensión para cerrar como no fonabais mira como se cierra está apretando para poder fonar unilateral en mujeres sobre todo y en el caso de los quistes hay veces que la lesión no está en el borde libre por lo tanto ahí no nos importa realmente lo que nos importa en el caso de que pueda hacer daño es que esté en el borde libre a la hora de trabajar y aquí microcirugía no se reabsorbe ¿vale? disfonía crónica fatiga vocal y baja calidad en el cimbre y aquí tenemos una hemorragia de la cuerda vocal que es un sangrado de los vasos subhemiteriales de las cuerdas vocales se produce por un abuso vocal y también cuando hay mucho reflujo suele ocurrir esto es una foto pero lo tenemos aquí veis el derrame ¿vale? al final y por aquí arriba también se ve entonces aquí suelen terapia vocal bajar el ritmo vocal a la hora de cantar con trabajo de terapia vocal específico y corticoides suele mandar el otorrino para para trabajarlo y en estas voces tenemos una disfonía muy aguda una ronquera muy marcada y pérdida del registro ¿vale? entonces el equipo de la voz ¿quién lo constituye? al final el otorrino laringólogo para la revisión y tratamiento en el caso de que haya alguna lesión el logopeda terapia vocal especialista en voz para la terapia vocal e higiénica para dar esas pautas y el coach y profesor de canto para el entrenamiento vocal y para enseñar a la persona a cantar y a desarrollar su voz y llegar al máximo esplendor vocal entonces esto es lo que tendríamos esta soy yo esto es lo que tendríamos que hacer cuando un paciente va a consulta a mí me gusta este es uno de nuestros otorrinos Luis Cubillos a mí me gusta ir a consulta con ellos y cuando van a revisión si podemos y ver lo que está ocurriendo y si estamos trabajando con un logopeda que vaya al logopede que nos cuente y aquí estamos viendo trabajando con lastros por ejemplo viendo qué es lo que está ocurriendo en la laringe la postura de esta prueba no es buena solemos estar por la cabeza adelantada y aquí por lo tanto no es una postura que sea buena pero realmente la exploración para hacer una afonación de este tipo con boca cerrada tiene que ser por la nariz y para hacer hay veces que es por lengua pero ahí nos permite un sonido porque no podemos hacer nada entonces aquí estaría Fernando mi marido que es el logopeda también y profesor de canto que se que estaba grabando imaginemos que yo soy el alumno y aquí está el otorrino que realiza esto así trabajamos en equipo y vemos realmente que es lo que ocurre porque claro estos chicos de hecho yo le digo cuando van al otorrino digo si no os dan el vídeo grabadlo con el móvil lo que sea una foto pero para poderlo ver porque sí que es cierto que el otorrino es cuerdas vocales oído y nariz y si vamos a un otorrino de nariz que es el mejor operando narices a que nos mide las cuerdas vocales pues a lo mejor veo un reflujo y no le da importancia pero porque no es especialista en voz entonces hay que buscar un buen otorrino y en cualquier caso pedir el vídeo ¿por qué? porque si también trabajamos coordinados con logopeda con terapeuta de la voz con compañeros que también son profesores comentamos el caso oye mira yo veo esto aquí incluso si conocemos a médicos ¿qué está ocurriendo? porque muchas veces un diagnóstico en un papel pues no nos sirve para mucho tenemos que verlo ¿vale? entonces por ejemplo pues aquí estamos trabajando con una de las de las investigaciones que estamos haciendo con el Axbox ¿vale? es con acción lo que pasa es que no se percibe en la imagen si no no habría sonido pero fijaos como el uso del Axbox por ejemplo hace que todo se abra todo se retraiga no hay un cierre están las cuerdas vocales que juntan perfectamente y hay algún surquillo de reflujo como era profesional pues yo también lo tengo y ahora quita la botella ¿vale? y después con un ejercicio por ejemplo y hay médicos especialistas en voz que hacen esto en consulta que hacen los que hacen un estudio de la voz entonces vamos con el paciente porque os dejan entrar o con el canta algo hace una rotura hace esto a ver cómo lo haces vamos a ver cómo pasas a un mecanismo 2 o a una voz de cabeza a ver y vemos realmente qué es lo que está ocurriendo y en este por ejemplo me voy abajo vale ahí estamos pasando una voz de cabeza con el mecanismo normal dos y fijaros cómo las cuerdas vocales se estiran ¿lo veis? y vuelve otra vez la verdad hay gente que cuando hace eso con tensión lo que hace es que contrae y cierra por ejemplo y luego el último que fue cantando flamenco por ejemplo había otro cantando lírico pero no lo encontré a ver dónde está ahí canta algo de flamenco el sol en el horizonte y a la mañana espabila a la mañana espabila y por tu sierra lo bronce de tres campanas repica y por tu sierra lo bronce de tres campanas repica y cuando tú sales reina rompe la nube buscando a la señora más bella y te encuentras volviendo por esa sierra morena con el flamenco también luego hicimos uno con lírico y lo que te había preguntado del flamenco es que la laringe también baja no está tan alta como en el moderno y eso se está investigando ahora también son estilos que aunque parezca que no se parecen se parecen mucho ¿vale? entonces pues ya aquí tenéis a mi perro pues a lo mejor en media horita o una cosa así o veinte minutos o veinte minutos es la una menos cinco a la una y cuarto nos vemos aquí de nuevo a la una y cuarto Gracias. Gracias. Gracias.